Miren que esto queda para la posteridad. Quiere escuchar, mirar mejor, a ese murguista del Uruguay. No es una tarde común, no es un tablado de hallar. Y él mueve más que los pies, viendo bailar a esa gurisa que es mortal. ¿Será de Dios, de carnaval o es una nínfula infernal? ¡Adelante muchachos! Rumba y tres altos pa' dos, donde nos vemos después. En la otra cuadra hay un bar, que bien nos vemos allá. Rumba y tres altos pa' dos, donde nos vemos después. En la otra cuadra hay un bar, que bien nos vemos allá. La única murga que ganó todos los escurrames fuimos nosotros. Y jugando esto lo demuestran. Rumba y tres altos pa' dos, donde nos vemos después. En la otra cuadra hay un bar, que bien nos vemos allá. Rumba y tres altos pa' dos, donde nos vemos después. En la otra cuadra hay un bar, que bien nos vemos allá. Rumba y tres altos pa' dos, donde nos vemos después. En la otra cuadra hay un bar, que bien nos vemos allá. La burga camina, camina nomás, es pura energía, no puede parar. La burga camina y está por llegar, la loca milonga de baile ancestral. La calle que espera, los micros asoman. Se bajan los pibes, se arreglan la ropa. Van anunciando ya, que están llegando. Ya la conocen bien, fuerte ese aplauso. Cuanto más caminé, lejos y a diario. Mi paso no cambió, solo el escenario. La burga camina, camina nomás, es pura energía, no puede parar. La burga camina, che, la burga argentina, sí. La burga camina y está por llegar, la loca milonga de baile ancestral. La burga camina, che. La burga camina, que.